Doctora, ¿cómo que ella no es abogada? Ella la despidió, ella le dijo los papeles del divorcio, para empezar. ¿Se hicieron o no se hicieron? No, quería aprovechar justamente esta plataforma para poder aclarar la situación, ya que hoy he tenido reiteradas llamadas de los medios de prensa, escrita, radial, para saber por qué a partir de esta foto que levantó un poco la polémica con respecto al viaje o el paradero que tendría actualmente Pamela López. Mira Magali, tú sabes perfectamente que los profesionales cuando iniciamos un proceso tenemos que suscribir un contrato en el que yo me brindo a prestar ciertos, en este caso representarla legalmente, los servicios y ella una remuneración. Eso es lo primero, lo básico, lo primordial. Sin embargo, nosotros habíamos acordado desde el día que estuve haciendo el anuncio que yo iba a patrocinarla de aquí en adelante en su divorcio, que pues a partir de ahora todo iba a ser en interno, respetando justamente las formalidades y respetando un poco el proceso que iba a tener en consideración, que era un acto que meramente se iba a ventilar en el Poder Judicial. Luego de eso pactamos una fecha para que ella se pueda acercar a mi estudio, conversar un poco e iniciar ya el trámite, porque si bien es cierto, los trámites cuando tú te quieres divorciar los inicias ya y las demandas tú sabes perfectamente que en tu programa hemos llevado cuántos procesos no demoramos en hacer una demanda. Claudia, ella nos había dicho que venía el 20 a Lima, porque ella tenía que reunirse contigo, tenía que ver los colegios para los hijos, se supone que hoy día, pero hoy día ha amanecido en París. Lo peculiar es que, y lo he conversado un poco con tu producción, es que yo siempre me rijo bajo los estamentos del respeto y la ética profesional. Yo le mando un mensaje y le dije en vista de que vas a venir al estudio, pactame la fecha porque yo tengo diligencias para hacerte un espacio en la agenda y poder convincarnos. El mensaje fue completamente dejado en visto, no hubo un gracias, no voy a continuar con el proceso, por el momento quiero tomarme un espacio o voy a viajar, porque si tú ya nombras o mencionas a una abogada, se entiende que todo lo que tú vayas a hacer a partir de ahora en adelante vas a tener que trasladárselo a tu abogada. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un proceso judicial y todo podría ser realizado. Lo que tú ya tú, lo que tú sientes es que ella abandonó, no quiere ni siquiera ponerle un proceso y con este viaje, con este viaje te ha contestado todo y nos ha contestado a todo el país. Es que tácitamente ella lo está diciendo, si no contestas un mensaje, si no respondes o no tienes esa mera delicadeza de decir por ahora no, muchísimas gracias por el tiempo. Claro, porque a mí, la última vez que hablamos, a mí me dijo, yo voy a hablar con ella y voy a iniciar los trámites con ella, pero parece que no, no, no lo quería hacer. Dime una cosa, tú te reuniste, ¿qué? Pamela fue, Pamela me escribió. Ah, Pamela también me escribió, sí es cierto, tengo que decirlo, gracias, voy a ser incidente porque mi productor me acaba de decir que lo sea. Mentira, mentira. Sí, ella me escribió a mí también, después de que dijo que venía el 20 para reunirse con su abogada y me dijo que ya no quería comunicarse más con Nati, mi reportera, que ya no iba a hablar más con la prensa, que ella todo lo iba a resolver en el ámbito privado. Y para mí eso me suena, cueva la convención de que ya no hable nada.